Nosotros hicimos una presentación solicitando la nulidad de la media sanción que obtuvieron los acuerdos, que son los expedientes 37 y 38 del 22 de la Cámara de Diputados, acuerdos mineros, ratificación de los acuerdos mineros de Galaxy y Liex. En primer lugar, porque consideramos que no se cumplió con el reglamento, no se cumplió con el periodo de observación, no estaba vencido de los 5 días para poder ser tratados en la sesión. Y además, porque es una situación particular, lo charlamos con muchos abogados porque era similar a la sesión del presupuesto, que también fue incorporada a una sesión especial, pero la diferencia principal es que acá hubo una sesión extraordinaria donde se rechaza que estos acuerdos estén incorporados en el temario y en la misma sesión se pide una especial usando un ARDIT legal, por eso nosotros decimos que si bien da la posibilidad de reglamento, no es legítimo, para incorporar en una sesión forzada estos acuerdos. Y lo peor de todo, con una mayoría, que es una mayoría absoluta de la mitad del cuerpo, la mitad más uno del cuerpo, violando la mayoría calificada que se exige para cuando un proyecto es tratado sin el periodo de observaciones. Así que nosotros pedimos eso con una cautelar, obviamente, para que se impida el tratamiento en el Senado. Lamentablemente, se ve que en estos proyectos es más la celeridad del poder legislativo para tratar de una manera expresa que de la justicia para resolver una medida cautelar. Así que estamos esperando que resuelvan la cuestión de fondo, no obstante ello, temiendo una falta de parcialidad de nuestra Corte, hicimos reserva de un caso federal también. ¿En cuánto tiempo se esperan las respuestas por parte de la autoridad de la Corte? Y estimo que la semana que viene ellos ya nos tienen que dar una respuesta. Veremos qué consideran, tal vez consideran que ya perdió materia al haber sido aprobada por el Senado. No obstante ello, a nosotros nos queda todavía la vía de amparo para poder, después de la sanción del Senado, poder atacar por vicios de forma a todo este procedimiento de ley. No nos quedamos sin vía judicial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!